Bienvenidos a mi casita nómada. Si estás buscando un video de una familia que vive viajando en Motorhome ¡Hola! Y además tiene un gato, este es tu canal. Quédate a ver qué pasa en este capítulo porque tocamos Tierra Sagrada. En el video pasado, después de disfrutar del fuego con los chicos de Americando y viajar vale la pena, las tres casas rodantes nos dirigimos hacia Livingstone, un poblado muy cerca de Yellowstone donde planeábamos pasar la noche, pero justo cuando estábamos a punto de dormir... ¡Uy! Acaba de llegar la policía, vamos a ver qué onda. Pues muy bonito el lugar, pero nos acaban de correr. Vino la policía a decirnos que no podemos pasar aquí la noche y nos estamos moviendo, son las 9.40 y vamos a regresar a ese punto, el que habíamos visto hace rato, el de las enchiladas y no había enchiladas. Ahí vamos a regresar, entonces... ¡Chilaquiles! Eran chilaquiles. No pudimos pasar aquí. De hecho, una buena nota es que en ningún punto en Livingstone se puede quedar a dormir, no se puede pasar en ningún lado aquí la noche, más que en esa área como un poquito alejada. Ya nos queríamos dormir, mañana queremos despertar a las 6 de la mañana. Hoy no es el día. Y acá estamos los colados, que tuvimos que salir de la cama y nos vinimos para acá. A pesar de que llegue la policía, no es nada agradable justo cuando estás a punto de dormirte, la verdad es que todo lo tomamos muy bien y muy alegre. Nos regresamos al punto Chilaquiles, que no estaba más de 10 minutos donde estábamos. Llegamos todo oscuro, eso sí, pero teníamos un lugar seguro para pasar la noche. Aquí regresamos al lugar donde estuvimos en la tarde. Había lugar, entonces sin problemas. Hoy vamos a empezar el día 6 de la mañana, justo incometido a esa hora. De hecho, son 5 con 59 minutos. Estamos esperando nada más que caliente el motor. Nos costó un poquito de trabajo despertar por todos los días de fogata anteriores. Y el día de ayer que nos movimos un poquito y otra vez ahí concilé el sueño, pero vamos bien, vamos bien. Porque la verdad es que pudo haber sido un poquito peor. Uno de los planes era despertar a las 3 de la mañana para llegar a ver lo maravilloso de Yellowstone. Vamos a ver qué nos toca hoy, que no fue tan temprano. Vamos a ver qué nos toca hoy. Nuestros primeros pasos aquí en Yellowstone La verdad es que estamos bien emocionados Estuvo intensa la subida Unas curvas y eso Pero bueno, vamos todo bien Allá están, sí, acá Jetty Y los chicos de Americano se fueron un poquito más para allá Porque vamos a ver si podemos estacionarnos Hombre, somos largos Somos una gran caravana Entonces, allá están las Hot Springs Y ya las veo, a lo mejor ustedes También lo pueden ver ahí Y vamos a ir a disfrutarlo Se ve intenso porque se ven como muchas cosas Que se tienen que hacer aquí No se ve como que de una tarde Una mañanita rápida No, va a estar intenso Llegamos a nuestro primer punto Que es Mammoth Hot Springs Y me da una sensación De varias cosas que hemos visitado Como por ejemplo Hierve el agua en Oaxaca Hierve el agua en Oaxaca O Lassen que estuvimos en el Parque Nacional de Estados Unidos O también Tolantongo Es esa parte de ahí Todo eso Yo no sé ¿Se puede tocar el agua? Y se siente como que fuera agua En Lassen por ejemplo Decía, hey, cuidado No se puede tocar Pero aquí creo que no decía nada Con respecto a que estuviera ácido O algo así Sino simplemente está caliente Y aparte no existen estos olores Como de su puro Y también la recomendación es no salirse del trail Porque uno a lo mejor para la foto Se quiere meter aquí en esta zona Y puede estar quebradizo No, quebradizo Y tronarse Y abajo si está el agua más caliente Ah, eso está bueno Está muy bonito No tienen idea Aparte está amaneciendo Se siente súper rico el sol Por allá hay una fumarola de vapor que se ve Por aquí estos colores amarillos, ocres La entrada en sí al Parque Nacional fue muy disfrutable Unos riscos amarillos Como colores tierra, todo Árboles, casas Todo se complementaba Y se sentía un feeling muy contrastante Que me gustaba mucho Sí, sí, sí Les vamos a enseñar el paisaje de aquí Hay registros que indican que desde hace más de 11.000 años Había gente viviendo en estas tierras Y ellos usaban estas aguas para cocinar O para tomar baños Sabiendo que al sumergir su cuerpo En las aguas los podrían curar El sonido del agua cayendo Me da esta sensación de tranquilidad De disfrutar el momento La verdad es que también hay gente Pero bueno Este Es temprano Y yo creo que va a haber muchísimo más Más al rato Entonces está muy bueno Que ahorita lo podamos disfrutar así Me siento como muy relajado Tranquilo Seguramente tiene que ver como con las aguas Que están ahí El agua que está cayendo Que es un pequeño sonidito del agua Deslizándose por las rocas Pero bueno Todos estos hot springs No solamente es esta área Hay muchísimo más Vean Ahorita les voy a enseñar como todo El camino Vean Por ahí Están unas escaleras Y después por ahí se ve que cruzan otras Y por aquí Hay otras Está gigante por acá Ya que estoy por este punto Vean Ahí quedó Yeti Y están sí Una de las características de este lugar Es que siempre está cambiando Y aquí por ejemplo Se ve que justo Como lo que acabamos de ver De aquel lado Que salían El agüita y todo eso Todos los colores Aquí parece que eso existió en el pasado Y ahorita ya no Porque ya no está Se ve que Lo hubo Se ven rastros De que hubo Esa caída de agua Y todo eso Pero simplemente Está ahora seco Sin nada de agua Está bueno porque Eso quiere decir que Uno puede venir en distintos años Y ver un paisaje distinto Más allá que sea el mismo lugar Me gusta Me gusta porque es como muy De transformaciones De cambios De que Todo siempre está cambiando Y eso me hace pensar Que así es la naturaleza La verdad No es que sea algo extraño O raro La naturaleza siempre está en cambio Así como nosotros Siempre estamos Como evolucionando Cambiando Constantemente Al menos eso pienso yo Ahorita llegué a este espacio En la parte de arriba De donde estábamos Ahorita estoy aquí Allá abajo El chile recordaba Hierba el agua Y sí En realidad Normalmente cuando uno va A hierba el agua Vas en la parte superior Que sería como esto Que estamos aquí Y sí tiene Un cierto estilo Solo que aquí veo Mucho vapor Creo que allá también En México Se logra ver este vaporcito Pero acá lo estoy viendo Como de una manera Muy intensa Llegamos a otro punto Y parece como si fuéramos A entrar a un sauna O algo así Pero en las rocas Y todo así Muy natural Vean esto Aquí una de las opciones Que usted no debe de hacer Amigo visitante Del Parque Nacional Yellowstone Está de gorra Porque parece ser Que la va a perder Esta es una gorra A alguien se le fue Pero Me empecé a fijar Y por acá Alguien más Ya la había perdido Porque eso que está ahí Esa mancha negra Que están viendo ahí Esa Esa es otra gorra Ahí hay otra gorra Y acá Por acá Hay un sombrero Entonces Si ustedes vienen En los próximos días Podrán ver Cómo los minerales Empiezan a cubrir Estas gorras Que por error Alguien se le cayó No creo que sea Como lo mejor Pero bueno Seguro fue un error Es como que Chupador de gorras Este lugar Ven ahí A mi amigo Andy Trabajando Entre fumarolas Aguas termales Kaysers Y un montón de cosas más Ya lo distraje Perdón No te estaba grabando No 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 Te estaba grabando a ti Andy anda soltando Un montón de información Súper buena Así que Vayan a verlo a su canal Si por alguna razón Este es la primera vez Que se escuchan De viajar Vale la pena Bueno Les vamos a dejar Aquí abajo el link Para que vayan a su canal Y vean Las cosas buenísimas Que está dando por acá Andy que aparte Tiene un encanto Una energía Una cosa Seguramente les va a gustar Pero Nos encontramos aquí Nadando Nadando aquí En las aguas Llegando unas Baraseadas Llegamos a Yellowstone Si Tengo No 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 Tremendo Llegamos a Yellowstone Que era lo que queríamos Por Dios Para donde volteemos Hay algo que ver O sea Ok si Las agüitas llaman la atención Y todo ese humo Pero si ven Allá O sea Este paisaje Por ahí Este por acá Ni bien entramos La cantidad de animalitos Que vimos Todas esas curvas Que ibas subiendo Se veía el paisaje Impresionante Entramos en el mejor momento Porque empezó a salir el sol Y como que iluminaba Todo de otra manera No podemos dejar el sol ahí Yo creo que podremos ponerle pausa Para ver todo el día Todo el día recorrerlo Con esta temperatura Está hermoso La verdad Hicimos tres días Sí Con esto Era lo que queríamos Llegar a Yellowstone A todos A todos Llegamos Porque el primer paso Para cumplir los sueños Es Dar el primer paso Desearlo Como ponerlo en palabras Que es lo que queríamos Llegar a Yellowstone Sí Nos lo habíamos propuesto En algún punto Dijimos hay que vernos Sí Pero es difícil Es muy difícil O sea Ustedes ya ni siquiera Estaban en ruta No, no Estábamos a estar en Argentina Y de golpe Ustedes estaban acá Y nosotros también Sí Eso fue increíble Visualizar que íbamos a estar en ruta Porque es distinto De que nos visitamos Estar en ruta Y eso estamos haciendo Sí, sí Haber coincidido Y encima Que usted nos estén trayendo Justo consigo otro Para el remolque Hermoso Hermoso Y encima Tenemos un kilo de queso En el motrojón Para comer La verdad La verdad es que esta vez Tuvimos mucha suerte No sé si era porque Era muy temprano O qué Pero aquí ya está lleno Todo el estacionamiento Y por alguna razón mágica Conseguimos estacionarnos Toda Toda esta largura Que somos nosotros ahorita Así es que sí Da un poquito de nervios Que podamos encontrar lugar En los siguientes puntos Pero yo sé que ustedes Nos mandan buena vibra Entonces Lo vamos a lograr ¿No? Como quizás lo hemos visto En alguno de nuestros videos Lo bonito Que es llegar al parque nacional Y desayunar Con Aerolíneas Yeti Yo no quiero decir nada Pero este servicio de transporte Completito Y dijo Llegamos acá Y dice Aquí tiene su sanguchito ¿Quiere uno o dos huevitas? Dame dos por favor Dos huevitas Muy bien Truc, mira Ahí está Ah, por Dios ¿Tú también vas a desayunar? Pues sí Eso Y vean aquí está mi desayuno también Súper elegante Campeonísimo Como cualquier parque nacional Recorrerlo es complicado Pero Yellowstone Tiene lo suyo De hecho son muchos kilómetros Y justo ahorita Bueno, habla normal Si quieren No pasa nada Se siente el background del lugar Yo pensé que iba a decir Como cualquier relación Habrá gente que piense Que cualquier relación Tiene parte complicada Yo no lo pensaría No Pero hay gente que sí Sí, claro Sí, sí, sí O sea, para ampliar el panorama Para hacer una analogía Sí, sí, muy bien Entonces Nosotros entramos por aquí Mambut Hot Springs O sea, apenas pasamos 6 kilómetros de la entrada A este punto Que ya vimos Magia en solamente 6 kilómetros Pero ahora vamos a recorrer Todo esto 100 kilómetros más o menos De este punto a este punto Porque acá hay otra especie de magia Magias naturales Magias de la naturaleza Magias Magias ¿Puedes ayudarme? Porque no sé qué La madre naturaleza En todo su esplendor No, no, no ¿Pero qué hay exactamente? ¿A dónde vamos? Sí Es una Pues espérense Yo sé ¿Tampoco se acuerda? ¿Tampoco se acuerda? Una... ¿Se me va a perder? Se nos va el video ¿Qué hice? No ¿Prismático qué es? Una alberquita Una laguna Prismático Con una laguna No ¿Cómo le llamamos a los...? Prismático Espérame ¿Con qué pieza? En Tolantongo ¿Cómo le llamamos a los...? Posas 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 Es la palabra que creo que sea Una poza De agua hirviente Con unos colores increíbles Por todos los minerales Y químicos Que se llama Prismatic Lagun Y se ve increíble Por los colores que tiene Y por el humito que sale Y demás Una vez más Información grandiosa En mi casita nómada ¿Alcanzan a escuchar El sonido de estos geyser? Vamos por allá Este es nuestro primer geyser Diría yo oficialmente En Yellowstone Es algo pequeñito Que está a mitad de la ruta Que ni siquiera tiene estacionamiento Porque es algo muy sencillo A lo que estamos por ver Y ya nos impresiona Creo que tenemos la comparación A Lassen Que aunque también estuvo increíble Obviamente la magnitud Del vapor De lo burbujeante De las aguas Es mucho más impresionante aquí Y les digo Vamos empezando Ya quiero ver Cuando estemos En los más importantes Aparte El agua súper azul turquesa Es increíble El sonido que emite La salida de vapor O sea Te estoy gritando Al decir esto La mezcla completa Es increíble Lo que ves Lo que oyes Lo que hueles Y les digo Es el más pequeñito Vamos empezando Una de las razones Básicas y principales Que se nos antojaba Ver aquí En Ya lo usó Es bisontes Y ahorita Estamos viendo unos Allá a lo lejos Se ven por allá Un puntito negro Muy leve Pero son bisontes Yo quería ver Los dos ¿Sí los ves Noa? Y Noa con sus Dinoculares nuevos Se ve increíble Dios ¿Quieres ver? ¿Me dejas? A ver Hola ¿Cómo te ha sentido Ahorita ir viajando Con amigos? Se siente bien diferente ¿Sí? Se siente muy bonito Porque en estos momentos Finalmente estamos haciendo Lo que hacemos nosotros tres Parar Que la botanita Que el disfrutar El practicar del lugar Pero con más personas Interactuando Se siente distinto Otras perspectivas Sí, el desayuno Dentro del parque Y todo ese tipo de cositas Que sí las hacemos No sé Se siente lindo Se siente como que Wow, el día está siendo Tan extenso Y tan divertido ¿No? Sí, lo bueno es que también Estamos teniendo como Los mismos gustos Porque igual Pues a lo mejor No te quieres parar aquí A lo mejor Mira, este no está tan atractivo Para mí Pero para el otro sí No, no, no Estamos como coincidiendo En las paradas En los gustos No, ahí no se me ha tocado No, a mí tampoco Entonces está muy bueno Sí Ahorita llegamos aquí ¿Cómo se llama? ¿Cidra? Si no Clipsidra Clipsidra Que es como uno de los ¿Clipsidra? ¿Lo dijimos bien? Sí Clipsidra ¿Cómo se pronuncia eso? No lo sé Clipsidra 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 Esta es la alberca Celestine Que me parece curioso Cómo tiene ese color Tan transparente Como si uno se pudiera Meter ahí Disfrutar Como un jacuzzi Sí, sí, sí Con las burbujas También tan consistentes O sea, no me puedo imaginar Todo el sistema De abajo del agua Para provocar Que todo el tiempo Todos los días Toda la vida Esté burbujeando Pues es que al final No deja de ser Esto es un volcán Durante la carretera Igual Así a lo lejos Se ven Una que otra fumarola En el panorama Y está interesante O sea Que no es que solamente Estas áreas Son las únicas De la fumarola Sino que Hay montones más Por ahí escondidas Y yo creo que también Unas nuevas Que siempre se van generando Todos esos son seres vivos Y es un ejemplo De cómo se inició la Tierra La Tierra El planeta Tierra Inició con bacterias Y con seres Súper, súper Microscópicos Que luego se fueron Contando Y luego fue que Evolucionó todo Para que nacieras Tú Tú Y yo Y papi Y todos los que ven Este video Como ahí Vean si no Que esto es como Una escena de película Que alguien lo armó Que alguien Lo hizo toda una producción Y llegar así Que alguien lo hizo Que alguien lo hizo ¡Gracias! porque todavía nos promete más Yellowstone y esto ya con lo que vimos hoy es espectacular es algo totalmente diferente a lo que yo he visto en todo el viaje y re vale la pena pero si hay más, lo tomamos, lo tomamos, es como que te dan una bolita de nieve y te gusta pero de repente mira va a haber uno de doble, tres a ver aquí los chicos se prepararon una comidita y tenemos casa llena los chicos están entrando, José está entrando por primera vez a la casita felicito por la casa que tiene, no se puede creer, es un departamento completo falta la pileta arriba, sí, 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 la tenemos, solo que cuesta trabajo a veces llenarla de agua pero está, bueno, muchas gracias, fue un trabajo que dedicamos mucho tiempo y sobre todo a elegir los materiales, la pintura, pero fue un esfuerzo, no es que no ¿Harían cambio estanciera por mi casa? yo sí no, no, es que en realidad, no, 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 sí, sí, también no, cada cosa tiene sus cosas la estanciera tiene un montón de ventajas también al ser chiquita y que la metes en cualquier lado que pasas relativamente desapercibido cuando estacionas para dormir esta tiene otra logística para moverse sí, totalmente para mí la próxima comida tendría que ser en la estanciera y ver las comodidades como... podríamos de verdad sí, ya salimos de paseo con Eros, ya estamos comiendo aquí en mi casita nómada falta la estanciera falta dormir todos en la estanciera falta dormir todos en la estanciera o dormir toda la siesta o que cada uno estrene el poti también es una estanciera es algo nuevo que tenemos, entonces estamos contentos bueno, nos volvimos a subir a Eros, nos dieron un pequeño ride acá, esta vez estamos probando varios vehículos y transportes la manera más fácil de visitar Yellowstone con amigos con amigos, sí, pero la verdad es que sí es cierto que un auto chiquito lo hace mucho más fácil y sencillo como Eros que tiene como un auto adecuado, pero vamos a ir ahora sí a uno de estos lugares como famosos o característicos de aquí que se llama Prismatic... ¿qué? Spring Spring siempre necesito como un... ¿cómo se llama? un chicharito un chicharito que vaya diciendo algo, esta vez Cintia me ayudó jajaja y 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 Mira, 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 ya llevo la cámara, llevo la cámara. ¡Qué sé, amigo! Me encanta como esta explanada tan grande que se ve, se ve como un horizonte muy inmenso. Las personas se ven chiquitas y no se siente tan lejos. Entonces me gusta mucho la sensación del geyser. O sea, vamos de uno a uno más grande y se siente, y se disfruta diferente y me gusta. Este que está atrás de mí se llama Excelsior Crater. Y este volcán en 1880 hizo erupción. Fueron 300 feet de alto esa erupción. Fue algo muy fuerte, algo muy grande que dejó todo este cráter. De hecho, de la nada hizo erupción y formó todo este cráter. Y en 1985 volvió a la vida con 47, 48 horas de continua erupción. Muchas veces me da ganas como de compartir alegría o algo como muy, muy, muy intenso. O como algo como, ah, estamos pasándola muy divertido y todo eso. Pero hay lugares como este que a mí me hacen como, hey, shhh. Ya lo habíamos dicho, ¿te acuerdas? Que hay lugares que nos provocaban eso. Como simplemente estar en paz y estar como viendo. O sea, ahorita está este el sol. O sea, como sentirlo. Creo que lo vamos a, lo vamos a dejar así este momento. Como una especie de calma en el video. Un momentito de meditación. Un momentito de meditación. Toda esta carrera de un lado a otro y ser tan intensos y quedarnos la verdad es que yo me gusta quedarme mucho trato y no soy el único porque también aquí el equipo les gusta como estar disfrutando el lugar nos estamos perdiendo de el viejo confiable se llama porque es este geyser en el que cada 90 minutos hace erupción y al parecer yo no me di cuenta pero yo estaba en mi habitación del lugar en donde estábamos ahorita y al parecer ya fue la erupción del viejo confiable aún así yo lo veo muy atractivo sobre todo a esta hora quizás no lo vamos a ver hacer erupción porque de aquí a que pase una hora y media ya no habría sol pero bueno hay que apreciar lo que sí tenemos bueno resulta que nos esperamos aquí un ratito estuvimos estamos descansando en el visitor center nos acaban de decir que es posible que si exploten unos 10 15 20 minutos está más o menos por ahí entonces este vamos a ver si tenemos suerte esta vez los nativos americanos consideraban que este lugar estaba lleno de espíritus pero estos espíritus no eran de temerle en realidad eran espíritus amistosos y serviciales la nación crow llamaba a los geysers agua sagrada la campaña de los naciones relativos de a un enero Te gustó, ¿no? Sí. Estuvo bueno, ¿eh? ¿Qué tan alto crees que fue? Hasta las nubes. Hasta las nubes. Pero arriba de las nubes, ¿eh? ¿Te hubiera gustado echarte un chapuzón ahí? No puedo creer que sí tuvimos la suerte de lograrlo, de tenerlo. La verdad es que para mí, al final, esta hora estuvo... Tremendo. Buenísima, ¿no? Tremendo que lo pudimos ver. Y además, es ideal el momento. Sí, sí, sí. Como que la hora perfecta para verlo. Era súper emocionante. El aplauso de la gente me encantó. Sí, sí, sí. Se sintió bien bonito. Sí, estuvo lindo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Por un ratito? Sí, un extra, la yapa. Es como cuando regresan después del concierto. Claro, una más y nos jodimos más. La vida nómada que elegimos nos ha permitido estar en lugares y situaciones que alguna vez imaginamos lejanos o imposibles. Hoy, estamos cumpliendo sueños al lado de amigos igual de locos y soñadores. Llegamos y estamos en Yellowstone. ¿Qué dicen? Nos acompañan el próximo sábado, porque la aventura continúa. Oh, 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 oh.